Hola a todos, este sábado hoy 6 los espero en Molino Rojo, no se lo pueden perder, la vamos a pasar espectacular, nos vamos a sacar un montón de fotos, vamos a bailar juntos, no te lo pierdas, te espero hoy en Molino Rojo y luego ya no quiero nada así, yo te voy a decir a ti, tú no lo sabes pagar, cada mañana hay que ir más y más, tú me puedes evitar, yo soy tu mala, no te quieres, no te amas, dejemos las cosas cerradas, yo tampoco, no, no, contigo, 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 cont